Hola, hola amigos, amigos, estamos aquí Charco Internacional, llegué, nos encontramos en el desayuno, ya llegamos aquí, interactuando con todos los amigos, y desde esta parte muy básica, muy bonita, que es un pueblo, San Isabel Chalma, nos vamos con brinco de chinelo, desde México, para todo el mundo, y Charco Internacional, y gracias. ¡Gracias! ¡Los amigos de México, de México, de Chinelo, está contigo! ¡Así arrancamos el brinco de chinelo, San Isabel Chalma, en Charco Internacional! Gracias por ver el video. 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 Gracias.